Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Con este vídeo vamos a tratar de dar las pautas de los aspectos claves a observar y reconocer en el desarrollo de las negociaciones. Después de haber participado usted en una situación de negociación, hágase usted el siguiente checklist respondiendo a las preguntas siguientes. ¿Reconoció usted durante el desarrollo de su negociación aspectos tales como los siguientes? Uno, la capacidad de observación, de vigilancia de la comunicación no verbal por parte de los negociadores. Dos, la habilidad para escuchar. Tres, la habilidad para comunicar de una forma efectiva. Cuatro, el grado de sinceridad por parte de los negociadores. Cinco, la utilización de la oportuna técnica de preguntas. Seis, el grado de flexibilidad por parte de los negociadores. Siete, el grado de creatividad mostrado por los negociadores. Ocho, el autodominio, el autocontrol de los negociadores. Nueve, la tendencia a la perseverancia o al abandono. Diez, la manifestación de distintas actitudes y su expresión en comunicación no verbal. Once, la utilización de revelaciones progresivas por parte de los negociadores. Diez, doce, el grado de orientación hacia los objetivos de los negociadores. Trece, el comportamiento racional o emocional. Catorce, la búsqueda del win-win de los negociadores. Quince, la expresión de las habilidades sociales mediante la habilidad de contacto. Dieciséis, el cómo fue el desarrollo de la curva de la atención a lo largo del proceso de negociación. Diecisiete, el uso de las distintas técnicas de venta que pudimos observar. Dieciocho, la habilidad para vender de los negociadores. Diecinueve, ¿y el cómo fue el curso, el rumbo de la negociación? Veinte, al final de la negociación, ¿qué situación se alcanzó? Y veintiuno, se distinguió en el curso de la negociación el hecho de separar la relación personal de los negociadores con la solución de los problemas objeto de la negociación. Veintidós, ¿se enfocó en la negociación en satisfacer deseos, intereses, necesidades y no en el establecimiento y fijación de posiciones? Veintitrés, ¿se desarrollaron alternativas, opciones, para la búsqueda del win-win? Veinticuatro, ¿se utilizaron elementos de evaluación de las distintas alternativas en base a criterios justos? Veinticinco, ¿en caso de bloqueo de la negociación, los negociadores tenían previsto un plan B, un plan de contingencia? El análisis de la respuesta de las anteriores preguntas van a ser una forma de arrojar luz sobre nuestro comportamiento en los procesos de negociaciones complejas en los que nos veamos involucrados. Si nuestros vídeos os parecen de interés, yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!